Y esto dice así, atención mi gente, todo el mundo cantando Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a ver ¿Cómo dice? Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Y amigos con ustedes y todos sus despechos Que nos gritas conmigo como nadie lo había hecho Y amigos con ustedes que sea nuestro secreto Solo en las paredes sean testigos de lo nuestro Y ahora tenemos 16 mil niños Tú sabes quiénes somos Combinación de la Havana We know Vamos a cantarte nuevo Ya no Yo no te pido que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Y amigos con ustedes Y todos sus despechos Te nos gritas conmigo como nadie lo había hecho Y amigos con ustedes Que sea nuestro secreto Solo en las paredes sean testigos de lo nuestro Pero Pero ¿Qué ola? ¿Qué ola? ¿Qué ola? Ajá Vamos pa' allá ¿Qué? Todo mundo canta conmigo Esto que dice así Mira Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, taqui Taqui, taqui, rumba ¿Cómo? Va a repitar otra vez Mira Ahí el puli sobresale de su traje No trago pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Dice que no quiere pero me tiene espionaje El puli sobresale de su traje No trago pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Dice que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Me siento bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, bebé Esta noche vamos a bailar Y esta noche vamos a gozar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, bebé Bum, mamí, mamí, no me Bum, mamá, tu bum, bum Bum, mamí, mamí, no me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, bebé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rupa Taqui, 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 rupa Y todos los juguetes preparados porque no fuimos con quien Taqui, 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 rupa Taqui, 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 rupa Vamos Taqui taqui, taqui taqui rumba combinación de la Habana Taqui taqui, taqui 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 rumba Taqui 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 rumba RICO 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 no riquísimo seguro que si